¡Suscríbete al canal! ¿Se pide? ¡Sí! ¡Sí, todos son yo! ¡Mira! ¡Pues mire! ¡Pabito, venga! ¡Pabito, venga! ¡Tome! ¡Mira, ya están! ¡Venga! ¡Venga Pabito! ¡Venga Pabito! Ahí le pasó corriente No, pero era una chiquita nomás entonces ¿Está caliente? Está calientísimo ¿Y por qué? Yo no tengo Pero el cable seguramente ¿Antes no fue pilo? Sí, sí fue pilo Estaba tocando el alambre con el Con la entradita No, ya lo vamos a conectar Esto lo tenemos tan artesanal ¿Esta estructura la hiciste tú? No, pero me parece un maestro Me parece muy bien ¿Por qué muchachos? Un fin de semana normal de ustedes ¿Cómo es? Un fin de semana Creando contenido ¿Vámonos sentamos aquí? Edita ¿Sentemos aquí? No, un fin de semana Nos vamos a trabajar A crear contenido en otra parte Ya nos vamos a poner Yo quería saber para hacerle curación ¿Vale un mandajito para ver? Sí ¿Tona con eso? Ahí, sí, eso Toma así Y ahí descansa No, pero a Fabio no le gusta nada Va a tocar darle puño Aquí te gusta plantar Ya me tiene ofendido, Fabio Vea Arranque, arranque, a ver Mañana le va a pasar una semilla de coliflor Que se adapta Fabio ¿Nos agarramos? 1.400 metros a 2.200 Fabio ¿A cuántos? Fabio 900 Fabio Fabio Perfecto Fabio Don Fabio Fabio Don Fabio Ay, qué rico Me encanta Ay, no, eso es tan rico Don Fabio El coliflor, el broco Eso es muy rico Fabio ¿Qué fue? Uy A mí no me grita así, Fabio Fabio A mí no me grita así El último que me gritó así se murió Ah Conmigo es que arranque nomás Y nos cortamos la hueva Fabio Fabio Don Fabio Don Fabio Don Fabio Don Fabio Fabito Don Fabio ¿Qué fue? ¿Qué fue? Fabito ¿Le puedo dar una pregunta? Para que no se cargue Tiene que echarle con camión ¿Sí le gusta el pancito? Nosotros sí queremos ¿Quién es la bandeja? Pues no tenemos nada Porque tenemos puros reciclales Ah, puros materiales Tavo Ay, así una costita Vamos a comprar materiales ¿Qué vas a comprar materiales? Yo voy a dejar unas Un traje de Imagínate, traje para 10 hectáreas Traje 20 sobres Pero ya los vendí Los vendí entre todas las excusas Esta semilla no hay acá en Chile Perdón, en Colombia Yo la traje porque quería Economizarme lo de mi pasaje ¿Qué hombre? Es que yo sabía que la compré Me quedó un sobresalto Yo te voy a enseñar Para que ahora produzca Que en este clima Es caro Y la semilla acá en Colombia No se produce en esta altura Pero la que yo traje sí Se produce desde el nivel del mar Que es como Chile Hasta 2.000 metros de altura ¿Cómo va? ¿Te desean un árbol frío? Sí, pero es que esta semilla Está adaptada genéticamente a eso Al frío y al calor ¿Y luego para reproducir la semilla No, no, no Si tú quisieras sacar una semilla De la que yo te traigo Lo puedes hacer Pero no te va a salir igual 150.000 pesos ¿Me puedo sentar acá? Claro Yo traje 20.50 pesos Me queda uno de 50 Está rica Ahí lo tengo Te lo voy a dejar Para que produzcas ¿La manzana no le gusta tanto? Sí Es la mejor semilla Cualquier gas O sea, es una semilla Wild Bolañel Pero Es así Si le gustó la visita Es hermosísimo Buenas, ¿cierto? Y el ponchito Yo te puedo mandar semilla Ya me encantó con el poncho ¿No le importa? ¿No le importa? Es un tomate De la vegetación Para que sea de invernadero Pero es el mejor sabor Se llama HM1794 Es americano Yo lo asesor 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 Colombianos Lo que pasa es que acá A Colombia llega la genética Lo último Sabur ¿Entendés? La gente como no hay más Javier Venga Javier 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 Deje lo que va a comer Javier 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 Tiene más de 80 años ¿80? Yo creo que tiene más de 80 ¿Quién? ¿Tiene 80? Sí Por la célula Cumplió 80 Cumplió 80 El año pasado En septiembre ¿Y entonces cuántos Quieres decir que tiene 74? Ah, pero él dice así Pero él dice siempre eso ¿No? Sí, él siempre dice eso Yo no llego a ser 75 me gustó el pan está rico no por este apellido pero tienes el gay con el otro que ese Arcella Duque es un apellido de todo vivo escapólo marica y el hijo de puta Fabio pero el presidente es familiar suyo es como el tío no Fabio es el sobrino de Fabio es que es eso para tráfico en cualquier parte imagínate que cuando yo llegué acá pregunté a la señora que vende empanadas tal vez por miedo no sé como llegamos en el auto y tiene vidrios polarizados y me bajé yo le dije hago un favor necesito ubicar al profesor Paul no sabe no sabemos no sabemos nada y yo dije pero Paul tú me mandaste la ubicación la señora de acá se vive no el señor de aquí el señor de las empanadas hizo así pero no dijo vive ahí hizo así por eso yo me vine a pie claro yo le tiene miedo a Fabio cierto Fabio pero por ejemplo ahí en el pueblo no nos conoce por fuera en Colombia claro de pronto sí pero por aquí no yo he visto que tiene muchísima gente en Medellín en Bucaramanga, en Cali y en el exterior México yo le iba a hacer una pregunta en toda parte ese señor que llama a Fabio que le dice viejo cochino no sé qué él no es de acá de Colombia ¿Quién? que ustedes persiguen a Fabio con el teléfono suscríbete al canal y activa la campana y apóyanos en el país